Oh, mi padre es tan gallina. Ojalá fuera más como tu padre. Ah, ordinario y cascanarias. No, como un hombre. Bueno, mi padre no es un hombre. Es la crítica de un personaje de Yelp que cobró vida. Muy bien, chicos. Más vale que preparen sus penes porque estamos a punto de entrar al lugar más macho del planeta. Oh, es como la mejor habitación en el peor hotel de Atlantic City. Sí, un traficante de sangre no pudo pagarle a mi padre. Por eso le entregó tanto mármol. Es muy fácil de limpiar. Jay, necesito más ketchup. Claro, ya te traigo más paquetes. Oye, Jay, ¿por qué tu padre está comiendo en una silla vieja de barbero? Jay, levántame. Seguro, papá. Guy, tu retrete no tiene agua. Es para asegurarme de que no lo cagues. Oh, Guy, eres terrible. Sí, de verdad lo es. Oh, chicos, ella es la recepcionista de mi padre, Tavni. Oh, ¿qué te pasó en la muñeca, cariño? Vamos, díselo. Nada. Se frotó con una chica, la dejó y ella le rompió la muñeca. Oh, wow, ese chico se frotó y la dejó. Bueno, en verdad acabé y la dejé. Oh, eres un pequeño macho, ¿verdad? Oh, eso no lo sé. Algunos dicen que soy un pervertido. Al diablo con eso. Solo eres un hombre de 13 años que obtuvo lo que quería. Ah. Como yo, camino con las pelotas al aire y me importa un carajo. Eso es de macho. ¿Cierto, Tavni? De eso estoy hablando. Demos de vida al macho. Eso es lo que eres, Andrew. Un pequeño macho pervertido. Oh, no lo sé. Me parece mejor que ser solo un pervertido. Y tengo todo el atuendo. De la tienda de disfrazos. Sí, es de esa tienda. ¿Sabes, pequeño semental? Vendrás conmigo al show de esta noche. Haré de ti el macho del mes. Haz el top, cariño. Ok. Sí, soy el macho del mes. Denme dinero, perras. Entonces, Andrew, ahora eres macho. ¿Cómo cambiaron las cosas para ti? Bueno, si tuviera algo de dinero, invertiría en un cáliz repleto de joyas y una camisa de cuello blanco. Este hijo de puta se ve bien. Y también podría incursionar con voz de negro, pero estoy seguro que enseguida me acostumbraré a llevar este estilo. Se está poniendo bueno. Es cuestión de equilibrio. Oh, mírate. Estás tambaleando como un potrillo recién nacido. Es verdad. Un potrillo de rodillas fuertes. Un verdadero semental. Andrew, no eres un macho. Deja de pretender que eres uno. Quizás quiero ser macho. Estoy cansado de sentirme mal por todas las cosas que hago. Quiero olvidarlas y ser macho. Así es. Vivir una vida sin críticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!